¿Qué pasa amigos? ¿Todo bien? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo directo de terror ¿Por qué? Porque hoy es viernes 13, no te cases ni te embarques Este es el juego que estaremos jugando el día de hoy Para los que saben, la otra vez jugamos a el Shrek's Hotel Fuera de jodas, vamos a jugar la parte 2 del juego que jugamos la otra vez Pero tipo el juego completo, porque la otra vez jugamos una demo, punto La demo fue solamente una noche en el hotel de Shrek El día de hoy vamos a estar jugando 5 noches en el hotel de Shrek O sea, no nos vamos a morir de una Por alguna razón estás en el hotel de Shrek Y tenés que sobrevivir 5 noches Ya arrancó de una, el otro arrancó tan rápido Bueno, el juego arranca acá En la primera noche Muchos se preguntarán, Shrek, ¿qué juegos raros que jugás? Pero bueno, boludo La gracia de lo gracioso es Que es gracioso cuando es random Ok, acá tenemos a Shrek, boludo Tenemos que interactuar con él Oh, hello there, welcome to the Shrek Hotel ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, ahora nosotros le tenemos que comentar Hi, can I get a room for 5 night, please? Seguro Tenemos habitaciones en el segundo piso Pero bueno, no sé Vamos al ruedo, boludo Vamos al ruedo No se asusten, boludo No griten Porque si gritan me pongo nervioso, boludo Está re bico el burro ¿Eh, burro? ¿Está muerto? No Pobrecito, boludo ¿Saben por qué le dicen burro? Amigo, what the fuck Vi algo ahí What the fuck Vamos a dormir Necesito ir al baño Che, esto es lo mismo que la última vez Bueno, tenía que ir al baño Y el baño quedaba abajo Listo Hola Shrek, ¿cómo andás? Me hago pichín Excuse me Where is the toilet? The toilet is the third door Eh, a tu derecha Pero esa es mi izquierda Es esta, ¿no? Sí Voy a orinar, gente Permítanme Echarme un pichín Ah, no Un cago Mira Eh, amigo ¿Qué mierda? Acabo de escuchar Ya hice caca Bueno, calculo que hay que ir a dormir Como la otra vez Recién se podría decir Que estamos en la continuación De lo que jugamos la última vez ¿Cómo andaba? ¿Yo he hecho piola? Bienvenido de vuelta ¿Cómo estuvo tu día? Tengo un nuevo trabajo Y estoy trabajando duro Ah, mira Me está ofreciendo trabajo Pero no le dije Que tengo un trabajo nuevo Y que me voy a comprar una puta casa Eso suena bien Es una buena idea Nice Can you see the boxes On your back? Sí Lo haré, Shrek No hay problema Tengo que ir de a una La puta madre ¿Para dónde me dijo? Arriba Ups, tires Ok, 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 ok Era acá Sí, bien Ahí dejé la caja Perfecto Voy a buscar la otra Dale, dale, dale A buscar las cajas del Shrek Porque yo laburo Hola, burrito ¿Cómo andás? Bueno, bien Vamos a sacar las tres cajas acá Bueno, última caja, Shrek Estoy laburando un montón Luego no paro de laburar Dame plática Hijo de puta Ok, última cajita Uy, cuánto que laburé Boludo Me puedo llevar una daga Por la duda Bueno, bien Perfecto, ¿no? ¿Y ahora qué es Shrek? Ya está Me van a pagar Ve a dormir ahora Te pago mañana La típica No me va a pagar Me recabó, boludo Laburé gratis I need to go to the toilet Before going up A ver Eh, burro Ok, entro acá Y me voy a darme Tan simple Como eso Como eso Ay, la concha de tu hermana Boludo Welcome back ¿Cómo dormiste esta noche? Y la verdad que No sé No, muy bien Tuve una pesadilla La última noche Siento mucho escuchar eso Espero Que estés Mejor ahora Porque te tengo Nuevo trabajo ¿Qué onda, boludo? Con su equerre explotador ¿Tengo que limpiar el toilet? Acá no hay nada Bueno, calculo que será arriba, boludo El burro Acá tenía que hacer algo o no Bueno, se ve que sí Tenía que agarrar la escoba Ahí que tengo que limpiar, boludo Ah, con esto No tengo que ir a limpiar el toilet Para primero fijémonos Hola, YT ¿Cómo va? Espero que Piola Hoy les vengo a contar Que el Shrek Es un capo Y que Chatter también ¿Que no te lo esperabas? Pone esto en el vídeo De YT Después lo corto Arra Presiona E para interactuar Nada, igual Y el Cherk Cherk Me dejó una llave, boludo What? El burro Tengo miedo de irme a dormir La verdad Porque si no está Shrek Allá abajo Está en mi habitación O acá Estamos en la noche 3 ya What the fuck Tengo miedo de entrar acá Porque Shrek no está abajo Bueno, acá no está Ok Ah, bueno Por eso tengo que dar la escoba Ahí está Bueno, ahora si me puedo ir a dormir Así dice la historia Run and Don Ay, me cae todo Corre y no miras atrás Hola 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 Va 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 ¿Qué pasó? Amigo, ¿qué mierda acaba de pasar? Este jugador usa de los scrim, boludo, de los screamers. ¡El burro! ¿Eh? ¿Esto no estaba antes? No caminar. Y ahora está acá el hijo de mil puta que me acaba de asustar. ¿Hola? Oh, it's medianoche. ¿Qué haces despierto? Tuve otra pesadilla de vuelta, pero... ¿Qué pensá? Después de que limpié el baño, algo de eso. Ahorita hago con que limpié el baño. ¡Ay! Me dijo que me quedó limpio del baño. Go and sleep now. Es medianoche. ¡El burro! Ok, hola, no pasa nada. Fue una pesadilla simplemente. No vamos a desconfiar de un personaje de... No te voy a hate, eso no te voy a hate. Dormiste la noche 3, pasamos a la noche 4. Ojo, bien. Ahora sí. ¡Eta! ¡Eh! ¿Qué le pasa, Swig? ¡Eh! ¿Qué te pasa, la cuncho? Tu hermano que me mirá con esa cara, hijo de puta. ¿Quién te dio la confianza para mirarme con...? ¡Amigo, qué le pasa! Eh... ¿Está todo bien, Swig? ¿Por qué la cara larga? Yes, yes. Está todo bien. Es solamente un pequeño inusual con las luces. Eh... Lo arreglaremos próximamente. Si puedo ayud... ¿Cómo? Ah, ¿puedo hacer algo por ti hoy? Arriba, Scar of Blood. ¿Qué dice ese? ¿Por qué me lo preguntás igual? Agarra de vuelta la escoba y limpia el baño. Nada, cagó sangre, boludo, Shrek. Eh... Bueno, tengo que ir a... ¡El burro! Tengo que ir nuevamente a agarrar la escoba. Y con esa escoba limpiar el baño. Porque en teoría tiene sangre. Tengo la... ¡El burro! Tengo la brume, eh. Eh... Tranquilízate, Shrek. No me hables en mayúsculas. Porque te voy a dar un timeout de 10 minutos. Cortate bien. Amigo. Pero Shrek, hay una persona ahí. ¿Vos sabés? Una... ¿Es Lord Farware ese? ¿Lo viste vos? ¡El burro! Bueno, ya volví aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Debo dejar el orfeo aquí ahora. Pero va a tener que limpiar el baño. Agarra. Eh... No, amigo. ¡Los backroom! Amigo, me mandó los... I let you win my challenge. ¿Colecta 40 cebollas? Amigo, es una mezcla entre un juego de terror y un juego gracioso. O sea, hay un challenge que hacer. Conectar 40 cebollas. Porque los sobros son como las cebollas. ¿Apretan? ¡No! Otras de llorar. ¡No! ¡Capas! Los sobros tienen capas. Las cebollas tienen capas. Las cebollas no tienen. ¿Entiendes? ¡Ambos tenemos capas! Está bien. ¿Qué tal un helado napolitano? ¿Tiene capas de sabores? Tenés un minuto. Pero Shrek... ¡Ah! ¡Fuck you, Shrek! Move tu culo. Te voy a matar. Tengo que colectar 40 cebollas. ¡La cebolla! Que es un Pac-Man esto, boludo. Guaca, 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 guaca. Eh, no llego más, boludo. Eh, ¿por qué mierda? ¡Ay! ¡Gracias por lo bien! Amigos, me faltan un montón. Ah, no llego. Bájale a la música, pinche puta madre, me... No llego, eh. No, no, me... ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar el chef! Pondrá mis ojos en una lanza. Y comerá mis ojos en pan tostado, boludo. ¡Ah! ¡Ay, no sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Diez! ¡Diez cebollas! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ay, no lo hagas, no lo hagas! ¿Qué es la música esa de mierda? ¡Siete cebollas! ¡Guau! ¿Qué es eso? 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 ¡Lo bailo, lo bailo! ¡La em me si, la em si la... ¡Ah! Esto no se acaba hasta que se acaba Guaca, 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 guaca Dale, dale, tengo que poder, tengo que poder Yo puedo, o sea Eh, amigos, ¿no llegás? Es imposible, boludo Es imposible esto Esto es imposible, Giold One day, Giold, one day No, ya se me acabó el tiempo y faltan 10 de vuelta Tengo que completarlo, no sé Está viniendo de vuelta corriendo Eh, bajen el sonido porque se van a quedar sordos Yo no importa, no se preocupen por mí Ya estoy muerto ¡Ai lo vi! ¡Ai lo vi! ¡Ai lo vi! ¡Gio! Póngale condón Que se viene, perro Ahí hay una cebolla Eh, se retrabó No es justo, perro Una, bien, bien, bien Podemos llegar a hacerlo, aunque haya pasado el tiempo No, me perdí No, no, otra vez acá La de Messi Ay, no se pueden ver, no se pueden ver No se pueden ver, no se pueden ver No hay cebollas, no hay más cebollas No hay más Guaca, 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 guaca ¿Dónde están las tres cebollas que quedan? No, no hay lugar La de Messi, la de Messi, la de Messi Tú has sobrevivido Y ganaste el juego Gracias por jugar The game Este juego me tardó 270 horas de hacerlo Muy bueno, boludo Ahí terminaba Pensé que Pensé que era diferente el final O sea, pero entonces ¿Qué pasó? Después El burro